No, vale, no veo el... Bien, bueno, ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Un placer acompañarles nuevamente. Ya comentábamos, publicitábamos esta entrevista. Estamos en Hablando Claro, estamos en Hablando Claro y vamos a llevarle, y de manera muy clara, bueno, todas las posiciones como siempre lo hacemos, con todos los sectores políticos de nuestro país, de manera respetuosa, y aquí nos acompaña el día de hoy el amigo Felipe Mujica, Secretario Nacional del MAS. ¿Cómo está usted? Saludos. ¿Cómo está tu, macho? Muy bien. Bueno, teníamos tiempo, no nos veíamos. Aquí nos reencontramos nuevamente, y un poco conocer cómo está el MAS en este momento, está apoyando, entendemos, a Edmundo González. Sí, yo tenía... Ustedes finalmente se definieron, porque no había esa definición. No, sí la había. Recuerda que nosotros, a lo largo del tema de las primarias, la primera organización que habló directamente de la necesidad de ser primaria, e incluso lo propusimos con doble vuelta, fue el MAS. Después, en la medida que la primaria se fue desarrollando, nosotros asumimos que lo mejor era no poder tener candidato. Primero, porque, bueno, el resultado nos dio la razón. Haber apoyado cualquiera de esas candidaturas hubiera terminado como terminaron. Y, segundo, porque teníamos interés en tratar de ayudar a que se pudiera generar un ambiente de reconciliación, de diálogo entre los distintos grupos opositores. Y, por eso, dijimos en ese momento que nuestro candidato era Venezuela. Y dijimos Venezuela en letras mayúsculas. De tal manera de poder tener una opción. Y cuando nos preguntaban a quién íbamos a respaldar finalmente, decíamos que estábamos esperando para ponerle apellido a la candidatura. Finalmente apareció la posibilidad de apoyar a Rosales. Respaldamos a Rosales antes de respaldar al mundo. Rosales se retira en las condiciones que ya sabemos. Y, ante eso, buscando la mejor opción que el país tiene en este momento, respaldamos al mundo. Y, efectivamente, el mundo termina siendo en este momento la opción en el campo opositor que mayor respaldo tiene, porque cuenta con las distintas organizaciones que lo están acompañando. Cuenta con el respaldo de María Corina, cuenta con el respaldo de varios gobernadores, de un número muy importante de organizaciones políticas. Y, sobre todo, creo que le está transmitiendo al país claramente la idea de que lo que se decía cuando la gente preguntaba, bueno, ¿y cuál va a ser tu candidato? Y la gente decía, cualquiera, el que sea. Yo creo que en este momento el mundo tiene la característica de lo que conceptualmente se llama un outsider. Que es alguien que no estaba claramente ubicado, aparece el outsider, bueno, y está cogiendo la característica de ser seguramente el próximo presidente de la República. Bueno, hablando de ese candidato que no estaba y que apareció, porque recordamos que el señor González estaba inscrito como, entre comillas, lo que llaman tapa, es decir, esperando para la sustitución. Finalmente queda él y Rosales se retira. ¿Por qué Rosales se retiró? Han habido críticas también, se ha denunciado, el propio Rosales denunció ataques en su contra, una campaña mediática, no mencionó o no señaló directamente con nombre, María Corina Machado, pero mucha gente lo relacionó en esa denuncia que él hacía hacia ella. Ustedes se reunieron con Rosales, ¿qué piensa sobre esta situación que se presentó? Bueno, Rosales lo dijo muy claro, cuando él aceptó ser candidato dijo que él iba a ser candidato si lo respaldaba la MUC y lo respaldaba la plataforma de manera unánime. Eso no se produjo de esa manera porque sabemos que esa plataforma y las organizaciones políticas están allí tienen distintas visiones sobre el asunto y finalmente el consenso que lograron armar y quien lo propuso fue el propio Rosales fue en términos del mundo. El mundo estaba propuesto allí efectivamente como una opción que no es el primer caso en la historia de la humanidad que se ocurre. Tú ves lo que acaba de pasar en Panamá. El que gana en Panamá era el vicepresidente de una proposición en la cual el candidato presidencial lo inhabilitan y va a esconderse en la embajada de Nicaragua. Y él pasa de ser vicepresidente a ser candidato presidencial y gana la elección. Bueno, pero en este caso aquí María Corina está inclusive haciendo campaña. Todavía no queda a veces muy clara, pero bueno, vamos a hablar de muchos temas. El tema de la unidad dentro de la plataforma, ¿el más forma parte de esa plataforma unitaria? Nosotros nunca hemos formado parte de la plataforma porque nosotros siempre hemos tenido la decisión de mantenernos de forma autónoma precisamente para no cometer errores que en el pasado se cometieron. Recuerda que nosotros nunca hemos sido abstencionistas. Allí se cometieron errores de esa naturaleza. Los criticamos, le dimos que eso no era lo correcto. Finalmente en este momento todo el mundo tiene la decisión de participar. Bueno, y entonces nos vamos encontrando como paulatinamente lo hemos ido haciendo. Ahora, pero hay también, en esa plataforma como usted dice, hay sectores radicales, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, hemos visto fotografías o hay imágenes de encuentro entre el señor González y este señor que estuvo en el escándalo del llamado Cucutazo, con Juan Pablo Guanipa, con la señora misma María Corina. El señor Urrutia dice, no, yo no voy a hacer campaña porque la campaña la está haciendo muy bien María Corina. ¿Qué opina usted de eso? Y además él ha dicho, hay un juego de palabras en la cual no se sabe, él dice que la candidata es María Corina el día 28. Ahí no hay una oferta engañosa. ¿Quién es realmente el candidato? ¿Cuál es la opción? ¿El programa es de Urrutia o el programa es de María Corina? Yo no creo que hay ninguna oferta engañosa. Yo creo que el país está muy claro. El candidato es Almundo González. Y María Corina es una dirigente política que ya no fue candidata y está haciendo campaña electoral, lo cual es absolutamente lícito. Y el problema de fotos del pasado, imagínate lo que significa en el pasado, por ejemplo, haber tomado fotos cuando Chávez dio el golpe. Pero hay un deslinde, pero hay un deslinde allí. ¿Qué sentido tiene lo de la foto? Pero hablo del deslinde. ¿De cuál deslinde? Del deslinde de estos sectores radicales que María Corina, hablando por cierto de Panamá, había solicitado la activación del TIAR en un momento. Pero es que todo eso ha ocurrido en el pasado. Si usted pones a revisar fotos y películas y cosas que se hicieron en el pasado, puedes conseguir por todos lados, en todo el escenario político venezolano, cualquier cantidad de situaciones en las cuales se han visto involucrados sectores del gobierno, sectores de la oposición. El problema es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento, claramente, todo el mundo está llamando a que hay que ir a votar. Y en el campo opositor hay una sola línea que es votar. Ahora, eso por supuesto le molesta mucho al gobierno, porque el gobierno siempre ha trabajado en la idea de dividir y en la idea de llamar a la abstención. Esa jugada del gobierno no está presente. El gobierno nunca pensó que Edmundo González iba a terminar siendo presidente respaldado por todo ese sector de la oposición. Y mucho menos pensó que las encuestas iban a dar ante una persona que nadie la conocía en términos de un mes colocado de la mara ya está colocado. Entonces, estamos frente a un hecho político que está en pleno desarrollo, que no tiene sentido el que... Empecemos a buscar vericuetos por aquí o por allá. No, no, vericuetos. La pregunta es, ¿usted sí cree que...? Porque, digamos, dentro de la oposición es variopinta y ahí, digamos, hay muchas oposiciones. Hay una oposición que nunca estuvo de acuerdo con sanciones ni bloqueos y rechazó y denunció, por ejemplo, ese llamado interinato. Y hay otra oposición que lo apoyó y hay una oposición que siempre apoyó la idea de una activación del TIAR, por ejemplo. Es decir, usted dice que hay un reacomodo o estos sectores reflexionaron y se dieron cuenta que esa no es la vía. La vía de la invasión, del bloqueo. Esa es la pregunta. Porque la que está haciendo la campaña del señor es María Corina. No, yo no comparto esto que estás diciendo de que ella está haciendo la campaña. Ella está haciendo una campaña y el mundo está haciendo otra. Y ahí irán apareciendo dirigentes políticos donde todos nos pondremos a hacer campaña. Es un problema simplemente la dinámica. En este momento, en el gobierno, Diodado Cabello, Jorge Rodríguez y Maduro están haciendo campaña los tres. No, como usted dice, no es ilícito, pero pareciera que ella y Ruti ha dicho, yo no voy a hacer campaña porque la está haciendo. Él lo ha dicho. La campaña la está haciendo María Corina y la hace con una ficha de además. Pero, por ejemplo, si tú ves a Diodado Cabello ayer en Trujillo, ¿está haciendo campaña o no está haciendo campaña? Es totalmente ilícito. Pero lo extraño es, además, por cierto, ella hace campaña como con una ficha. Se ha denunciado que hay división en la llamada plataforma entre sectores que, digamos, quieren deslindarse. Se lo dijo, por cierto, no lo digo yo, lo dijo recientemente, por cierto, lo dijo Nimer Evan, que hay un sector de esa llamada plataforma que quiere deslindarse o quiere sacar a María Corina de esa campaña electoral. ¿Por qué? Porque ella se identifica como el sector más radical. No hay especulaciones. Simplemente lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. María Corina Machado estuvo ayer en Trujillo. También andaba por allá por Trujillo y Diodado Cabello. ¿Cuál de los dos actos fue mejor o peor? Ese no es el tema. Los dos andaban haciendo campaña. Ahora, es criticable que Diodado vaya a Trujillo a hacerle campaña a Maduro y entonces lo de María Corina no es también un hecho normal. Eso va a seguir ocurriendo. Lo importante es que los candidatos puedan hacer campaña. Bueno, pero van a hacer campaña y van a hacer campaña. Tú verás a que el mundo haciendo campaña. El mundo González va a hacer campaña, va a recorrer el país. La campaña, por supuesto, va a recorrer el país. El mundo González está reuniendo con sectores por aquí y por allá y todo lo demás es un vericueto. ¿Tú crees que, por ejemplo, que puede ser correcto que llegue Diodado Cabello y le diga al mundo González el inmundo? ¿Tú te imaginas que en un programa de televisión, en un país civilizado, en medio de una controversia normal de ser política político, se te comienza a utilizar ese tipo de descalificaciones? Bueno, ese tipo de descalificaciones son las que tienen que ver precisamente cuando se dice, no, mira, es que él no va a hacer campaña. La campaña es la de María Corina. María Corina está haciendo exactamente lo mismo que hace Jorge, que hace Diodado. Pero pareciera a ella la cara visible. Bueno, igualito. A mí me parece que la cara visible del gobierno dio Diodado. Bueno, ahorita se subió, ahorita se subió, claro, pero el presidente Maduro está haciendo un recorrido, ¿no? En algunas regiones del país ya comenzó la campaña electoral presente. ¿Y el mundo está en lo mismo? Bueno, yo no lo he visto, pero lo que sí he visto es que María Corina, y uno ve y aparece ahora, por cierto, Juan Pablo Guacuanipa también con una ficha, y aparece ahora con una ficha, pero no se ve la... ¿Cuál es el programa? Ayer yo vi a Diodado con una ficha Maduro. Por ejemplo, ayer apareció María Corina, no sé si llevó, acompañó o él la acompañó a ella en una reunión anual de Estados Unidos, de Washington, qué sé yo, y aparece ella. O sea, lo que se ha denunciado es que ella está absorbiendo o está manejando, tutelando de alguna manera a Almundo González. ¿Usted piensa que eso es así? No, yo no creo. Yo creo que simplemente que ella está jugando el rol que le corresponde. Que el mundo tiene que ir apareciendo más. Bueno, claro, porque hasta hace dos semanas Almundo González no era ni siquiera candidato. Entonces se trata de un Oxide. Por eso te puse el ejemplo de Panamá y te puse también, hay un ejemplo más viejo todavía, que es el de Cámpora, allá en Argentina, cuando Perón no pudo ser candidato porque lo inhabilitaron y apareció Cámpora. O el ejemplo de Garrido en Barina. ¿Quién podía decir que Garrido iba a ser gobernador después que inhabilitaron a su plano y al otro? Esas son realidades políticas ante las cuales estamos enfrentando. Ahora, que tú quieras hacer una campaña pretendiendo descalificar el gobierno, en este caso, la candidatura de Almundo porque anda María Corina haciendo tal o cual cosa, bueno, es un problema de las campañas. Bueno, hay estrategias de campaña. A lo mejor una estrategia es que María Corina se apareciera la que le lleva a la buscantante. Si uno lo ve, en el Estado Zulia apareció, por cierto, Juan Pablo Guanipa fue la que se subió, no apareció Rosales, que fue la que le brindó su apoyo. Pero no importa que Rosales no haya aparecido, hoy se está reuniendo Rosales, hoy esta tarde se va a reunir con Almundo. Es un problema de las dinámicas que van dándose. Porque te insisto, lo que está ocurriendo en un campo está ocurriendo en el otro. Se supone de acuerdo con ese criterio que el único que debería estar haciendo campaña por el gobierno debería ser Maduro y resulta que Maduro está acompañado permanentemente de dos señores, uno Jorge Rodríguez y el otro Diosdado Cabello. Pero bueno, él está haciendo su campaña, en el caso del presidente, Almundo no lo ha visto, pero esos son dos candidatos. Hay otros candidatos, uno ve a Carriz igualmente recorriendo el país. Sí, claro. Bueno, hay otros candidatos, Luis Eduardo Martínez, hay unas alianzas también que se hicieron. Bueno, son varios los candidatos. ¿Qué pasa con nosotros los candidatos de oposición? ¿Cuál es la lectura del MAS? Ellos están en su campaña, esperemos a ver hasta dónde llegan. Eso se está reduciendo. ¿Usted cree que deben retirarse? ¿Usted cree que deben darle el apoyo a...? Yo creo que la oposición debe ir paulatinamente asumiendo la posibilidad de presentar al país una opción clara. Creo que en este momento esa opción clara es el mundo. El resto de los candidatos, bueno, verán a ver qué hacen con su vida en la medida que la cosa se vaya desarrollando. Ellos tienen la posibilidad, como ya lo hicieron algunos, de retirarse y apoyar a algunos de los candidatos que están allí. Y otros pueden continuar. Las encuestas, todas las encuestas dicen que ese grupo de candidatos no tiene absolutamente ningún tipo de respaldo. Y que en este momento el país se está polarizando entre la opción de Maduro y la opción del mundo. Y el mundo, por supuesto, por encima de Maduro. Ahora, eso hay que seguirle dando el tiempo que tiene que seguirse le dando. Creo que el gobierno debería, por primera vez, en los últimos procesos, ver con calma la posibilidad de que van a perder las elecciones. Que ellos nunca han pensado en eso. Y debemos prepararnos para una situación en la cual eventualmente pierda el gobierno y el país vaya a una situación en la cual ni es que los van a perseguir, ni es que los van a matar, ni es que los van a meter presos. Como ellos dicen que va a pasar. Bueno, pero eso lo ha dicho María Corina. No, eso lo ha dicho Diosdado. María Corina parece que lleva los hilos ahí. Eso lo ha dicho Diosdado. María Corina no ha dicho que va a meter presos. María Corina ha ofrecido una cantidad de cosas. Y Diosdado ha dicho cualquier cantidad de cosas. Entonces, quien dice permanentemente que los van a perseguir, que van a meter presos, y ahora inventaron, hablan de fascismo. Y entonces dicen los apellidos. ¿Tú te imaginas una cosa más fascista que es que tú digas que tú, porque alguien tiene el apellido tal o cual, es tal o cual cosa? Eso es una práctica. Cuando tú revisas lo que hicieron en Alemania con los judíos, es exactamente lo mismo que están proponiendo en esa materia. Entonces, esos son aspectos radicales de la política. Ustedes ya conocen para apoyar a Candidato del Mundo. Sobre, por ejemplo, se ha hablado de privatización, el tema de las sanciones. Yo todavía no he escuchado a Edmundo González rechazar las sanciones y pedir el levantamiento. Porque además, María Corina solicitó las sanciones de las que Venezuela está sufriendo ahorita. Son más de 900 medidas coercitivas. Tú sabes que en materia de sanciones, en el caso del MAS, de manera específica, nosotros siempre hemos rechazado las sanciones. No solamente porque las sanciones no resuelven el problema que pretenden resolver, que es cambiar gobierno. Ahí está el ejemplo que lo hemos puesto de mil maneras de lo que pasó con Cuba y las sanciones. El régimen cubano tiene 60 años justificando su desastre, supuestamente por las medidas que aplicaron. Tú te vas a Cuba a ver de qué manera viven los cubanos. Es como si tú te fueras al intercomunal del Valle ahorita y te metieras por el intercomunal y dijeras, ¿estamos en Cuba o estamos en Venezuela? Porque al final el problema es que las sanciones lo que hacen es agravar lo que en Venezuela se hizo con una palabreja que aplicaron en aquel momento, que fue expropiese. Terminaron expropiando no sé cuántos centenares de empresas que a estas alturas no se sabe qué fue lo que pasó con eso. Acabaron con el sistema económico y después le quieren echar la culpa de todo lo que está pasando al tema de las sanciones. La sanción es una equivocación, no tiene ningún sentido que se aplique porque ni resuelve el problema político que quieren resolver y lo que hace es agravar la situación del país y le permite a quienes han puesto la torta en materia económica en Venezuela, que es el gobierno, justificar que su torta tiene que ver con las sanciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mundo ya dijo que estaba en desacuerdo con las sanciones, ya lo declaró. Pero ¿cómo poder decir que está en desacuerdo con las sanciones y al mismo tiempo se sienta con una señora que ha sido la principal promotora de las sanciones? Ayer se sentó en una actividad dirigiéndose a Washington, en una convención anual. Eso no es como contradictorio. El problema es que tú te sientes a dialogar con alguien, a conversar con alguien, no quiere decir que tú compartas eso. Ella puede decir lo que ha dicho, pero es evidente que hay un planteamiento en todos los sectores venezolanos, mayoritarios, que es que hay que evitar que las sanciones sigan aplicando como están aplicando, porque simplemente no conduce a nada. Pero ¿cómo se puede deslindar de eso si él pareciera estar, o ella pareciera dirigirle la campaña? Es más, ella acaba de decir hace algunos días que Magali Meda, que está, bueno, prófuga de la justicia, está en la embajada de Argentina, dijo que Magali Meda es la jefa de campaña. Bueno, yo no diría que está prófuga de la justicia, yo lo que diría es que ella está perseguida de manera indebida por el gobierno. Porque ¿qué es lo que ocurre? Un gobierno que va, una persona portuguesa, y hace unos eventos, y después, los dos días, mete preso a tres, cuatro días. Bueno, pero hay unas denuncias allí. ¿Pero por qué no mete preso? Hay una denuncia, en todo caso diría que va de presentarse, ¿no?, al proceso judicial. Está el caso de Rocio San Miguel, ¿en dónde está eso? Pero no quiero desviar el tema, ¿quién dirige esta campaña? ¿Quién dirige esta campaña? Volvemos al mismo punto. Hay un comando. ¿Cómo ella dice que se va, o él dice que se opone a las sanciones y a bloqueo, pero al mismo tiempo se sienta al lado de la señora, y la señora aparece en un afiche, y entonces se siente dirigiéndose a Washington, entonces, ¿cuáles son las contradicciones? Hay un problema de sentarse, ¿y por qué va el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano a sentarse? Entonces, ¿por qué no le reclamamos al gobierno venezolano que se está sentando con los americanos? ¿No te das cuenta que son... Bueno, hay un diálogo para que se levanten esas sanciones. Igualito, igualito. Y María Corina es el canal del mundo para que se levante las sanciones. No, simplemente son amigos y conversan, porque eso que tú dices, entonces el gobierno venezolano no debería sentarse con el gobierno norteamericano. Entonces, María Corina no está tutelando o no le dirige la campaña a... No, no le dirige la campaña. María Corina es una parte de la campaña, así como ni Diosdado Cabello ni Jorge Rodríguez le dirigen la campaña a Maduro. Maduro hace lo que está haciendo y Jorge Rodríguez hace lo que está haciendo, y el otro Diosdado hace lo que está haciendo, y cada quien pegando sus lecos y pegando sus gritos, dicen lo que dice. Bueno, y María Corina anda en una situación a lo mejor parecida, porque habla igual o porque tiene el mismo tono, pero no le dirige la campaña, es una parte de la campaña, y va a seguir siendo una parte de la campaña. ¿Cómo haces tú para decirle a alguien que tiene en este momento el respaldo, que tiene todo lo que está ocurriendo? Tú ves, por ejemplo, ayer, los actos de Trujillo, el acto de Diosdado y los actos de ella, y los de hoy en Valera y en la ciudad de Trujillo. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, fueron los dos, hicieron lo que tenían que hacer, bueno, y están haciendo campaña, y eso no tiene por qué ser criticado. El mundo tendrá que recorrer también, como le corresponde a un candidato. Va a salir, el mundo va a salir actos de masa. Por supuesto, como le corresponde a cualquier candidato. Va a salir actos de masa. El tema del interinato, que hablando ya de lo que son las propuestas al país, y de un balance en la coyuntura. ¿Qué representó el interinato en toda esta...? Un desastre, eso lo hemos dicho siempre, el interinato fue un desastre, y hubo sectores que acompañaron un planteamiento que no iba a ninguna parte. Sectores que están en la plataforma, y apoyan a María Corina ahora. Sí, igual que hay sectores en el chavismo que se equivocaron, con tal o cual es que os siguen en el chavismo. Eso no es problema, la gente se puede equivocar y puede rectificar. Ahora, si nos vamos a colocar frente a un hecho donde el que se equivoque no puede aparecer. No, les equivocaron. Ellos se equivocaron. Cuba y dos se equivocó. El interinato se equivocó. El gobierno norteamericano, que está hablando ahorita con el gobierno venezolano, se equivocó en acompañar eso. Todo eso está claro que fueron errores. Ahora, los errores se rectifican. Y, simple y llanamente, ese sector que hizo eso, hoy está planteando abiertamente, y eso el país debe saludarlo, la posibilidad de que las cosas se resuelvan por la vía electoral, por la vía constitucional, por la vía democrática. Y eso es lo que hay que saludar. Pero alguien podría decir, viendo la campaña, bueno, muy emotiva, muy alegre que hace Guaidó, que decir, bueno, Guaidó está apoyando a este señor, porque con eso él va a lograr impunidad y puede regresar al país. O Leopoldo López, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es decir, bueno, este señor está arrepentido, pero eso significa impunidad, o estas personas deberían regresar al país. Yo no sé qué campaña está haciendo Guaidó, pero no lo he visto en ninguna parte, más allá de las declaraciones que da. Ahora, el hecho que si Leopoldo López, Ledesma, Guaidó, dejan regresar al país, eso forma parte de un escenario de reconciliación, de un escenario de diálogo, así como ellos, hay siete millones y medio venezolanos que están fuera del país, como producto de las circunstancias que han ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a criticar de los que se fueron? ¿Que no pueden regresar? No, están regresando más bien. No, hay que tratar de que todos regresen. Claro. Y hay que tratar de que esas siete millones de personas que están fuera de Venezuela, que afectan a la totalidad del país, regresen. Y dentro de eso, bueno, si tiene que regresar Leopoldo López, Ledesma, el otro, regresarán y el país evaluará qué es lo que hay que hacer con ellos. Eso es lo mismo. Entonces, si pierde el gobierno, vamos a, como dicen algunos radicales, entonces no hay que meter presos a Diosdado, hay que meter presos a otros, no hay que meter presos a nadie. A mí, fíjense, en el análisis, en esa evaluación, por ejemplo, recientemente, hay un caso muy sonado que es el tema de la trama de corrupción PDSA-CITGO. A mí me llama la atención porque estamos hablando, fíjense algo, es como que si vamos a hacer una analogía, bueno, el AISAMI, este, diga, no, bueno, yo apoyo, yo estoy con el gobierno nacional, vamos a, este señor está en este momento en un proceso judicial, ha sido identificado liderando una mafia de corrupción y, bueno, el gobierno rechaza totalmente esto y hay un proceso judicial. El señor Guaidó resulta que aparece apoyando a María Corina y esto se toma como algo, perdón, al señor El Mundo, y esto se toma como algo, es decir, estos sectores que han robado, que, bueno, actos de corrupción, han estado metidos en invasiones, entonces, bueno, no hay que deslindarse de estos sectores. El mundo, ¿por qué no se deslinda de estos sectores? De la corrupción hay que deslindarse, ahora, sin embargo, es bueno precisar cosas como esta. ¿Cómo es posible que tú detengas, supuestamente, abres una investigación y tienes una persona, un año, que no se sabe de qué se trata, no le das ninguna explicación al país y de repente cuando llega la campaña electoral entonces tú actúas con todos los hierros. Es evidente, desde mi punto de vista, que lo que el gobierno está haciendo con esa averiguación de corrupción tiene que ver mucho más con un plan electoral que con una averiguación verdadera, porque eso debieron haberlo hecho desde el mismo momento en el cual detuvieron a Tarek, porque no tenían por qué esperar un año y tenerlo en un sitio donde nadie sabía que se estaba. Yo no conozco las investigaciones, no sé si eso, entiendo que eso forma parte de la investigación en ese momento. Tiene un año una persona en su casa después de esa averiguación sin ningún tipo de decisión. ¿Y por qué no se le informó al país nunca? Porque de repente aparece una cosa como la que informa y entonces dirán esto y tiran lo otro y tiran lo otro. Pero ese año que tuvo Tarek en su casa, donde supuestamente lo acusan de 33 mil millones de dólares que desaparecieron en términos de una operación que no se sabía cómo era, y entonces bueno, a primera el gobierno hace lo que hace. Hay que aclarir que eso forma parte de una campaña electoral. Ahí hay un deslinde. Ahí hay un deslinde. Ojalá termine. Ahí hay un deslinde. O sea, el gobierno se deslindó y hay un proceso judicial contra Tarek, la Isamí y otros altos funcionarios que se le dio la confianza y bueno, cayeron en temas de corrupción. ¿Usted cree que va a haber un deslinde del mundo González con Juan Guaidó, con María Corina, con Antonio Ledesma, porque todos ellos hacen campaña en función del mundo? Yo creo que el deslinde... Ahí debe haber un deslinde o no. El deslinde con todo lo que implique corrupción tiene que ser. Pero, pero, pero... Para que tú acuses... ¿Debe deslindarse el mundo de María Corina y de todo eso? Yo no puedo acusar, yo no puedo acusar porque no tengo pruebas. ¿No tiene pruebas de que Guaidó está en curso en un acto de corrupción? No tengo pruebas de corrupción contra Guaidó, igual que no tengo pruebas de corrupción contra Maduro, ni contra Diosdado, ni contra Jorge. Aquí se acusa todo el mundo de eso, yo no tengo pruebas. ¿Tú tienes pruebas? Pero el hombre... Pero tú tienes pruebas. Bueno, pero esto es un hecho público, notorio y comunicacional. No, no, no. Una cosa es lo que tú digas... El caso Monómero, el caso Sidro... No, pero eso no tiene pruebas. Pero concretamente, como pruebas, yo te pregunto, ¿tú tienes pruebas? Las pruebas están allí, las tiene el Ministerio Público. No, no las tiene. Tienen una orden de aprehensión contra estas personas. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo hicieron. Hay una orden de aprehensión. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba aquí? ¿Por qué no lo han hecho? El problema es que todo eso en la descalificación para pretender tal o cual cosa. ¿Pero debe o no deslindarse el mundo...? De la corrupción hay que deslindarse. De la corrupción hay que deslindarse. ¿El mundo debe deslindarse la corrupción? El gobierno debe haberse deslindado la corrupción desde hace mucho tiempo y ellos saben de qué se trata. El problema no es que el mundo se deslinda de Guaidó o no. Ese no es el problema. El problema es que de la corrupción tiene que deslindarse el país, la sociedad y el gobierno. Y eso no lo han hecho. De la corrupción es un flagelo. Que afecta a todos. Por supuesto. A ver, ¿qué pasa si el día 28 gana, Maduro gana, el presidente Maduro gana y resulta reelecto? Bueno, gana y resulta reelecto. Ojalá Maduro de aquí al 28 pueda hacer lo que el país aspira que es poder entrar en un proceso de negociación, de reconciliación que permita que no que gane Maduro. Si gane Maduro gane el mundo o el que gane, el país pueda entrar en una etapa de reconciliación. Para eso hay que tratar de evitar no comportarse de la manera que están comportando. Yo no puedo agarrar y decir que yo voy a reconciliar el país y entonces agarro y me meto en portugués y meto tres presos. Agarro a Rocío y la meto preso. Y agarro y amenazo a fulano y a fulano. Eso tiene que cambiar. Y el discurso del gobierno en materia de ese tipo de cosas tiene que cambiar. Y el país, ojalá compre el esquema que propuso Petro, que propuso Lula, que fue decir, bueno, traten de firmar un convenio. Ojalá haya la posibilidad, ya sea por la vía del referéndum o por la vía de que un organismo como el CNE convoque con una declaración donde diga, mira, los venezolanos nos comprometemos, uno, a respetar resultados, dos, a la reconciliación, tres, al diálogo, a resolver los problemas que tenemos entre nosotros, a buscar un esquema económico que permita que el país tenga los venezolanos un salario verdadero, que no dependan de los bonos, sino que la gente trabaje, le paguen y haga con su dinero lo que le dé la gana y haya la posibilidad de que aquí funcione el crédito, la gente pueda comprar neveras, carros, lavadoras, casas, como era en el pasado y que el sistema financiero opera y para eso la economía tiene que ser una economía productiva que hasta ahora no lo ha sido. Maduro tiene, ofreciéndole al país desde el año 2015 o 2016 y todos los años una oferta distinta que no cumple y que no termine nada. ¿Y qué juegan las sanciones ahí cuando Estados Unidos dio una apertura o dio unos permisos a través de la OFAC y entonces dijo no, bueno, yo ahora recojo esto porque ustedes no hicieron lo que yo dije que se hiciera y ahora puso un nuevo lazo donde ellos están entregando permisos a ciertas empresas. Eso es repudiable. El problema es las sanciones. ¿Cómo es que otro país te da permiso para que tú puedas explotar tus recursos? No insistamos con esto. Yo te lo dije desde el comienzo, yo condeno las sanciones. Las he condenado toda mi vida. He dicho que las sanciones a lo que conducen es que al que está poniendo la torta le dan un instrumento para justificar la torta. ¿Y cómo apoyan un sector que solicita sanciones? No son solicita sanciones, el mundo no solicita sanciones, ¿qué es eso? Pero María Corina sí. Pero es que María Corina puede ser candidata, ¿cómo tú apoyas a fulano, a fulano? Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Pero María Corina es... Pero es que María Corina es una señora que está haciendo campaña, el candidato es el mundo. Tú tienes ahí una confusión que no sé por qué No, yo no la tengo, creo que la tiene el propio el mundo. No, no la tiene. Que a un medio internacional le dijo que él era candidato pero el 28 era María Corina. No, 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 él ha dicho lo que dice cualquier candidato y cualquier político en ese tipo de circunstancias en las condiciones que él estaba. Él no está apoyando ni sanciones, dijo expresamente que va a acabar con las sanciones. Ahora, ¿qué es lo que hacen las sanciones en un país como este? Bueno, después que a partir del expropiese que fue por donde destrozaron la economía y dejaron con el sistema financiero aparecieron después las sanciones y le permitieron justificar al peor gobierno de la historia que es este que tenemos le ha permitido justificar la torta que han puesto en materia económica diciendo que es por culpa de las sanciones. Igualito que Castro en Cuba. Castro no justificó durante cuánto tiempo hasta que se murió que todo lo que estaba pasando en Cuba era por culpa de los Estados Unidos y resulta que en Cuba la situación era un desastre. Cualquiera que vaya a Cuba ahorita, Cuba está casi viviendo peor que los haitianos. Ahora, ¿eso es por culpa de las sanciones? ¿O por culpa del desastre que han hecho los que han gobernado ese país durante 60 años? Le pregunto, ¿cómo en el caso del MAS hay, bueno, son más de 10 candidatos? Hay diversidad. Enrique Márquez, está Benjamín Raoce. ¿Ustedes se llegaron a reunir con algunos de estos candidatos antes de tomar la decisión? ¿Por qué el MAS no está, no tiene tarjeta en este momento postulando? Nosotros hemos hablado con todos los sectores de la oposición venezolana y le hemos dicho y le hemos insistido en que el mecanismo tiene que ser el del diálogo, el de la reconciliación, porque el MAS está hablando de diálogo y reconciliación desde el año 2012. Empezamos nosotros a proponer al país diálogo y reconciliación. ¿Ustedes apoyaron al gobierno y se fueron? Nosotros apoyamos a Chávez y nos fuimos del gobierno en el 2001, apenas un año. Igual con Caldera en ese momento. No, con Caldera gobernamos los 5 años. ¿Los 5 años con Caldera? Claro, y cuando ganó Chávez todavía el MAS está en el gobierno con Caldera. Eso no tiene... ¿Cambió ideológicamente el MAS? No, no tiene un problema ideológico, es que el problema de todo apoyar a gobiernos o no es un problema ideológico. Bueno, pero ideológicamente se supone que movimiento al socialismo, Bueno, sí. Se viene de un partido de izquierda, además. Sí, y ahí en su fundamento, en el momento en que fue fundado le pusieron un apellido peor todavía, decía que era Fuerza Comunista Venezolana porque producto de las situaciones internas necesitaron ponerle un apellido que todavía justificara las cosas que mucha gente pensaba allí. Y después se deslindaron y quien habló por primera vez de socialismo a la venezolana en este país fue el MAS. Después de eso lo agarró Chávez y lo copió. Y el MAS ha tenido a lo largo de todo ese periodo un proceso crítico porque el problema... Pero Chávez unificó a la izquierda aquí en este país. No, Chávez no unificó Pero el MAS nunca... Teodoro Peco fue candidato creo que en dos oportunidades y no lograba tener la fuerza. Chávez no unificó a la izquierda. Chávez se convirtió en un fenómeno electoral y un fenómeno social. Por cierto, parecido a lo que está ocurriendo con María Corina porque es un problema aquí. ¿Y usted dice? Claro que sí. Tú ves a ver... Yo se lo dije incluso con Fernando con ella. Le digo, mira, tú te estás convirtiendo... Estamos hablando es que Chávez dio un golpe de Estado. Estamos hablando de una persona que dio un golpe de Estado y que... No, pero perdón. En cualquier otro país... Y la persona que da un golpe de Estado y genera con ese golpe de Estado la cantidad de muertos y de daños que generó, eso no tiene ningún... Chávez fue electo con voto. Está bien. Bueno, María Corina a lo mejor termina siendo electa con voto independientemente de los errores que haya cometido. Pero María Corina está inhabilitada. Bueno, está inhabilitada y a Chávez intentaron inhabilitarlo y no pudieron porque el tribunal de la época lo impidió. Porque este tribunal no lo impidió. Y a Chávez le hicieron lo que le hicieron en noviembre separándole las elecciones y él se mantuvo gracia. A Chávez le dieron... Le han dado varios golpes de Estado e intentos desmanecidos. No, no, no. Todos esos son inventos de una cosa y de la otra, claro. ¿Cuántos golpes de Estado le dieron a Chávez? Chávez tuvo un solo conflicto que fue el carmonazo y que fue producto de los propios errores que él cometió en ese momento. O sea, que Chávez es culpable del carmonazo. En una buena medida, sí, por la manera en que hizo las cosas. No, pero eso... Bueno, es un problema de la visión. Sí. El problema de la visión quién tenía en ese momento las Fuerzas Armadas a su lado. No era Chávez. ¿Quién es el que se para en aquel momento? ¿Quién regresa a... Digamos, Chávez es el pueblo que salió a movilizarse. Bueno, está bien, lo regresa, pero el que comete los errores es él. El que comete los errores para que se produzca todo eso. Tú lo puedes revisar la historia. ¿Quién era el comandante general de las Fuerzas Armadas? No era Vázquez de las... Bueno, a Chávez en ese momento lo traicionaron. Bueno, no se sabe quién traicionó a quién porque entre los militares cuando tú hablas eso no se sabe quién traicionó a quién. Uno puede tener de ese proceso político la visión que a uno le parezca, pero no es que Chávez fue tal o cual manera. Chávez cometió tantos errores en su desarrollo político que hoy los estamos pagando los venezolanos. Te insisto, el expropie es el origen de todo el desastre económico que hoy tenemos los venezolanos. Bueno, los números... ...ha grabado de otra manera. Venezuela, bueno, alcanzó grandes logros de las metas del milenio con Chávez y después vino las sanciones a partir del año 2014 con aquel decreto... Por ejemplo, uno de los logros más importantes de Venezuela es que tenemos siete millones y medio fuera que comenzó con Chávez. Las sanciones no fueron el motivante o el motivo de este... No, chicos, la gente se comenzó a ir mucho antes cuando estaba Chávez todavía vivo. La promoción de la migración como que afuera se vive mejor y las cosas son mejores. Eso comenzó mucho antes y la gente comenzó a sentir que en el país no tenía cómo resolver sus problemas y comenzó a irse. Julio Borges decía que nosotros éramos una enfermedad para los contagiosos. Pero no hablemos de lo que dijo Julio Borges, hablemos de lo que hizo el país. Hay siete millones y medio de venezolanos fuera y eso comenzó con el fracaso y el desastre que hubo con la economía porque si no, el país no hubiese hecho lo que hizo. ¿Qué opina usted? Aquí, bueno, el gobierno ha denunciado recientemente, bueno, se desarticularon varios movimientos, digamos, de atentar contra la propia vida del presidente. ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué país ocurre eso? Habría que ver las pruebas de eso porque eso tiene... Pero ha sido presentado. Recientemente se cumplió una nueva, una fecha de la operación Gedeón. Bueno, hay confesiones, apareció esta señora allá en los Estados Unidos. Nada de eso termina teniendo pruebas concretas. ¿No hay pruebas concretas de la operación Gedeón? No, bueno, lo que hicieron ahí en la Plaza Altamira, ya sabemos, y después lo que hicieron... El intento de invasión y ahí hubo personas detenidas. Bueno, aparece Guaidó financiando que hay un proyecto que tenía de entregar al país. Todo eso termina al final en nada porque Guaidó supuestamente estaba haciendo todo eso, bueno, y Guaidó andaba por Venezuela sin ningún problema, entonces, ¿cómo es eso que él era responsable de esto o de lo otro? Entonces, hay un problema de ver efectivamente de qué se trata porque al final todas esas denuncias de cosas que ocurren quedan en el camino y no terminan en más nada, sino simplemente en mecanismos que son utilizados en el punto de vista propagandístico en el punto de vista político para inventar tales o cuales cosas. Es evidente que aquí ha habido errores a todo lo largo de este periodo por parte de sectores opositores que han utilizado mecanismos que no son democráticos, que no son constitucionales, eso se ha dicho de mil maneras y en el caso nuestro no tenemos ninguna razón para acompañarnos a eso porque nunca lo hemos acompañado, siempre nos hemos distanciado. Ahora, una cosa es que tú te distancies allí y otra cosa es que tú pretendas convertir todo eso en una línea argumental para permanentemente, igual que ocurre con las sanciones, pretender que tu desastre, tu condición de peor gobierno de la historia de Venezuela, pretende salvarlo de esa manera. Eso no tiene sentido. Tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que asumir tu culpa y ojalá a los efectos de cuando llegue el 28 de julio podamos llegar a la posibilidad de que haya entre la oposición y el gobierno un acuerdo que le permita transmitirle a la sociedad venezolana que estamos dispuestos a vivir de otra manera. A ver, ¿usted estaría de acuerdo con que se firme un acuerdo de respeto a los resultados de reconocimiento al CNE? Es decir, todos los candidatos iría a firmar un acuerdo de respeto a los resultados. Sí, claro, por supuesto y eso es el primero que tiene que hacer es el CNE. Ahora, el CNE para eso también tiene que rectificar lo que está haciendo. Por ejemplo, lo que hizo el CNE con los partidos políticos. ¿Qué justificación tiene eso? El CNE no ha podido dar ninguna explicación en el caso del MAS de por qué la tarjeta del MAS no podía ser utilizada. Hemos llegado incluso al punto de que hemos ido a la oficina que tiene el CNE ahí en la puerta que es donde reciben la correspondencia y le hemos llevado en tres oportunidades comunicaciones y no, no las aceptan. ¿Tú has visto alguna vez en la historia de Venezuela alguna vez en la historia de Venezuela que un ciudadano no pueda ir ante la oficina de cualquier cosa? De un consejo municipal, de una alcaldía, de una gobernación a presentar un documento y que no se lo reciban. Bueno, en el CNE están haciendo eso. Pero usted tiene dudas de que el proceso sea transparente. Bueno, en esos aspectos no es transparente. El CNE no se comportó de manera transparente con uno de los partidos. Pero hay otros partidos que están allí centrados, derecha democrática, tú puedes ver, por ejemplo, Benjamin Rauseo, tú puedes ver la arbitrariedad del CNE, tú puedes ver, por ejemplo, los votos del MAS y la posición que el MAS tenía. Si el CNE le aplica a todos esos partidos los que aplicó el MAS, ¿qué harían nueve partidos solamente? Porque el CNE comité una arbitrariedad que no da ninguna explicación de por qué un partido que tiene 53 años que ha participado en todos los procesos electorales que en este momento era el noveno partido en votación en el país y que había obtenido por encima de los porcentajes que había establecido porque lo colocan así. ¿Y qué opina de los otros partidos que están participando? Bueno, que participen. Ahora, es un arbitrariedad el partido centrado que tú no mencionas tanto. Hay partidos, bueno, el partido centrado, el partido centrado, el lápiz, derecha democrática, por cierto, de Rati. Esos son partidos que la mayoría de ellos ni siquiera estaban legalizados y el CNE aplicó un mecanismo que inventaron que era que participaran y de acuerdo con los resultados se veía así que daban con partidos que estaban en esa condición. Ahora, un partido como el MAS que está legalizado, que tiene sus votos, que tiene sus cosas, ¿por qué le hacen lo que le hacen? Y pues no hay ninguna explicación. Tú le pides a cualquiera de ellos la explicación de por qué el MAS no puede postular y ninguno te la da. Entonces, eso es algo que conspira precisamente contra un organismo electoral que no debería comportarse de esa manera. Sí, pero pensando en la elección, ¿usted ve que hay elementos que a usted no le den confianza? Veremos de aquí a allá. Hay veduría internacional. Veremos, veremos de aquí a allá cómo se siguen comportando, porque ellos han venido amenazando de distintas maneras, que si la tarjeta de la MUC, que si para acá, que si para allá. Pero ahí está el mundo González, está participando, se inscribió y está participando y se hizo la modificación y ahí está. Y ojalá se mantenga y que no sigan amenazando con eso, porque quienes amenazan con eso es fundamentalmente el gobierno. La tarjeta de la MUC, hay un recurso intentado por Ratti ante el TSJ. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú la sabes? El TSJ hace tiempo. Debe haberle dicho a Ratti, mira, tú no tienes razón para estar solicitando esto. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué deja eso abierto ahí? Ah, pero ¿por qué no es abierto? Ese recurso tiene ya tres meses. Debieron haber dado una respuesta hace tiempo a favor o en contra. Ahora le digo, ellos lo atacaron mucho. Hay sectores que son más oposición que otros, porque Gerardo Blei dijo, no, que nosotros somos la oposición verdadera y ellos no son. Y si uno va a ver los números, en números, ese otro sector, hablo por ejemplo, del señor José Brito, por ejemplo, hablo de otro sector que a nivel de números y votos sacó más que ese sector de la llamada plataforma unitaria. Bueno, depende de cuál sea la votación Si vamos a ver las regionales. Si tú vas a ver, por ejemplo, la votación. De la elección en la gobernación del Estado de Suárez. Depende de la votación que tú vayas a buscar. Si vemos, por ejemplo, en el caso del Estado de Suárez. Depende de la votación que tú vayas a buscar, pero además, eso no es problema. Pues hay varias oposiciones. Yo conozco en el gobierno que hay sectores que dicen, no, yo no tengo nada que ver con ese, no tengo nada que ver con aquel. Maduro no es, tampoco es este. Yo los conozco y me lo dicen y bueno, yo los respeto a todos porque son sectores del gobierno. ¿O tú crees que el gobierno es una sola opinión? Bueno, ahí parece una unidad y en el sector de esta plataforma, como le digo, le digo, Nicmerébar no es chavista y Nicmerébar ha dicho que hay sectores dentro de la plataforma que quieren desplazar a María Corina. Pero es que eso es normal que lo digan, chicos, eso forma parte de la política. En el campo del gobierno no hay gente que dice que... ¿Usted cree que hay sectores que quieren desplazar a...? Hay gente que dice que el mejor candidato no es Maduro, sino que ese es... Pero ¿quién dice eso? ¿Izarra? Bueno, yo no sé quién lo dice. Eso lo dice Izarra, eso lo dice... No, lo dicen aquí también, tú te vas a ir a la calle y te consigues con cualquier chavista que te dice no quiero saber nada de Maduro. Bueno, eso es... Bueno, pero ¿cómo que no? Bueno. Podemos salir ahorita si tú quieres y nos vamos a petar y buscamos unos chavistas a preguntar ¿te gusta Maduro? Pues esto es lo que te dice. ¿Ustedes van a hacer campaña con González Urrutia? Claro, por supuesto. Claro, claro. Si ya lo respaldamos. Sobre el tema de la privatización, las empresas del Estado, ¿cuál sería el planteamiento? Nosotros vamos a seguir asumiendo lo que hay que hacer. A Venezuela hay que reconstruir la economía y para reconstruir la economía hay que quitarse de encima todos esos prejuicios porque vas a necesitar la inversión privada. ¿Ustedes plantearían que harían con las misiones sociales, por ejemplo? Bueno, eso se puede mantener, eso no es el problema. Tú puedes mantener todo eso, eso es un problema de cómo tú orientas el gobierno, cómo orientas los factores que vas a resolver, pero sobre todo tienes que tratar de quitarte de encima algo que el país no puede tolerar, que es el mecanismo del control social. Todas esas misiones y todas esas cosas que el gobierno hace permanentemente y que Maduro está ahorita anunciando toda la semana, que es la misión de la mujer, que es la misión de no sé qué diablo, que Pacaya inventó la misión sonrisa, todo eso que está inventando Maduro, eso fue una parte de una campaña electoral, un diseño respetable. Es una política pública. Respetable, porque yo no sé la misión sonrisa, no sé la misión sonrisa cómo la van a implementar, él mismo explicó de qué se trataba, ya por bojito de qué. Y bueno, y así como eso, cualquier otra cosa que al final, simplemente, quedan como las ofertas económicas. Entonces, el país hay que reconstruirlo, el país hay que reconstruir la economía, a la gente que quitarle encima la idea de que tú estás dependiendo del bono de la guerra o del bono de la patria. Tú tienes que trabajar y con tu trabajo y con tu salario, un salario verdadero, tú no vas a agarrar y decirle al país, te voy a incrementar y voy a hacer unos anuncios el primero de mayo, entonces el primero de mayo que es lo que anuncio, unos bonos, y el salario... Pero el salario no ha sido afectado por el tema de estas medidas coercitivas cuando al Estado se le impidió más del 90% de los ingresos por renta petrolera. Volvemos a lo mismo, la principal razón por la cual se acaba la economía en Venezuela es por el expropi, sino por las sanciones. El expropi es lo que acaba con la economía. Las sanciones no han afectado la economía. Te insisto, ya te lo he dicho 10 veces, te lo voy a decir por once a la vez, las sanciones son un error que no debe privar. Pero ahí pareciera lo que tú no puedes, lo que tú no puedes utilizar como excusa las sanciones para tapar tu torta. La torta que ha puesto el gobierno no la puede tapar con las sanciones. Ese es el problema de fondo. Cuando tú vas y revisas la economía porque se acabó, la gente que está metida en el tema petrolero, ahí llegan y van a los campos. Hay gente que quiere invertir. Y por cierto, el sector privado está apostando por el país. muy distinto en el año 2002. Lo cual es bien importante. En el año 2002 Fede Cámara se montó un golpe de Estado. Lo cual es muy importante que estén apostando por el país. Por el país, no por un partido político. Es muy importante que estén apostando por el país, por Venezuela. A mí me parece sumamente importante. Tú llegas a un campo petrolero y ¿qué te consigues ahí? Una chatarra. Y cuando tú ves lo que significa para quienes quieren invertir tener que recuperar el campo petrolero, bueno, se consiguen con aquel terrible drama de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El país está en un punto en el cual para recuperarlo, tenemos que recuperarlo entre todos haciendo las cosas que haya que hacer cesando la persecución política, cesando la represión, cesando toda la amenaza. Usted dice que hay persecución política contra algunos, contra Leopoldo López, contra Julio Borges. Ellos aparecen, hay unas confesiones, por cierto. Julio Borges y Leopoldo López aparecen en unas confesiones. Julio Borges y Leopoldo López ni que era tan en Venezuela. Pero esos audios son montados. Porque ya hay unas audios que están. Está bien, ellos están confesando lo que están confesando, que hablaban con un personaje del gobierno, que en ese momento era del gobierno y estaban combinados. Que estaba preso. Bueno, pero en ese momento era del gobierno y actuaba en nombre del gobierno. Claro. Y entonces, ¿por qué no lo metieron preso en aquel momento? Se hizo una mitigación, señor. Porque no te das cuenta que hay también la traición. Yo siento que hay falta, claro que hay una traición, pero no hay falta un deslinde del gobierno que nos metió preso a este señor. Y el gobierno mismo, porque ese señor era del gobierno en esa época, fue quien buscó hacer eso. Entonces, quien debería... Luis Ortega Díaz está fuera del país. Bueno, sí, Rafael Ramírez, por cierto. Rafael Ramírez. Que ha hablado de apoyar a Luis Ortega apoyar a este señor El Mundo. Todos ellos, porque hay una parte muy grande, es el chavismo que ha rectificado. Pero ese sector no es chavista. Explícame algo. ¿Cómo hay sectores que están cuestionados por actos de corrupción, si usted quiere, dice, bueno, presuntamente, pero apoyando a El Mundo? O sea, ¿qué visión se tiene? Aquí el gobierno identificó a Tarell, como la cabeza, Tarell Aysamí, como una cabeza de una mafia, PDVS a Cripto, y ese señor está preso. Pero no he visto un deslinde de El Mundo con María Corina ni con estos sectores. Y por el contrario. ¿Cómo hacemos? Porque suponte tú que hubiese que hacer el deslinde. ¿Cómo hacemos para deslindar todos los sectores corruptos del gobierno del tema de Maduro? Porque ahí hay corrupción por todas partes. Pero no me está respondiendo. Que tú la niegas. Que tú la niegas. Yo la estoy preguntando. Ahora, el tema de la corrupción, de lo que significa... Todos debemos rechazar la corrupción. Bueno, exacto. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos en el programa hace como 10 minutos, 15 minutos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esos actos de corrupción que supuestamente ellos han cometido tienen que seguir siendo investigados y comprobados. ¿Por qué así no? ¿Qué pasa? Ramírez, por ejemplo, fue ministro... Y Sarra parece el jefe de prensa del mundo. ¿De quién fue ministro Ramírez? No, él fue... Él fue... Obviamente, él fue en el gobierno de Chávez. Y era la mano de Chávez en el campo de Petróleo. Y ahorita está prófugo en la justicia. Ajá, pero ¿y de quién fue? Como Luis Ortega también, que fue fiscal. ¿Pero quién fue? ¿Con quién trabajó Ramírez? ¿No fue con Chávez? Y el gobierno se deslindó de los actos de corrupción y lo está requiriendo la justicia. Rafael Ramírez. Sí, sí, Ramírez. Por cierto, que estas personas se van a Estados Unidos y allá gozan después de libertad. Porque Guaidó está en libertad. Ellos se van a los Estados Unidos como hay gente que se va a Cuba, como hay gente que va a distintos países y gozan también de libertad. Es un problema de cómo son las situaciones de cada caso. Ahora, para los efectos venezolanos, nosotros lo que nos interesa es que tenemos un candidato que no está no siendo acusado de corrupto que es el caso del mundo González. Hay un candidato que es el presidente de la República que vuelve a insistir y el país podrá valorar si él puede ganar o no puede ganar. Ahora, que en algún momento fueron rodeados, fueron tocados por corruptos, que para acá, que para allá, bueno, eso fue una parte de elementos que están en la historia, pero que en este momento no es lo que decide. No es lo que decide. Lo que decide en este momento es la voluntad de los venezolanos. Mira, ¿qué visión o qué lectura tiene de las otras candidaturas? Por aquí hay muchos comentarios. Bueno, a favor o en contra. ¿Qué opina de las candidaturas? Voy a hablarle, le pregunto de las candidaturas. Benjamín Raúceo. Bueno, esos son venezolanos, ciudadanos venezolanos que están en su derecho. Yo no comparto ninguna de esas candidaturas, pero están en su derecho. ¿Qué hacemos, pues? El señor Carlos Eccarri. El señor Eccarri. Bueno, todo ese grupo de candidatos que están allí están en su derecho. ¿Por qué no apoyaron ustedes a otro candidato? Por cierto, aquí se abrió una especie de linchamiento mediático cuando se presentó el caso de Fuerza Vecinal que le cayeron encima porque apoyó a Eccarri y no apoyó al mundo. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Yo me conseguí con un dirigente de Fuerza Vecinal en estos días y me dijo, Felipe, tú no tienes idea de cómo nos amenazaron para que no apoyáramos al mundo. Te la dejo hasta ahí. Dicho por uno de ellos de manera directa. Me dijo, Felipe, te tengo que decir esto porque es impresionante cómo nos han amenazado para que finalmente termináramos haciendo lo que terminó haciendo Fuerza Vecinal. Ahora, ¿quién lo amenazó? Creo que el problema no es si los descalifican porque apoyaron. Ellos tomaron una decisión política y bien estos días ayer. Pero ustedes los amenazaron para apoyar al mundo, por ejemplo. A nosotros. No, a nosotros ya... ¿Por qué decir que amenazaron a Fuerza Vecinal? Ya nosotros nos habían hecho lo de la tarjeta y como no nos la escalamos sabían que nosotros no nos podían amenazar. Es un apoyo moral, pues. No, no nos podían amenazar porque el caso del MAJ que no hay manera de amenazarlo contra lo cual cosa. Nos quitaron arbitrariamente la tarjeta y nosotros tomamos la decisión política. Bueno, pero por... El MAJ es un partido de cuadro. Al fin de cuentas, ¿cuántos votos le hubiese sumado por qué usted cree que hay un ensañamiento contra la tarjeta del MAJ en todo caso? Bueno, porque a lo mejor el MAJ iba a recoger una votación de la cual tú no tienes idea. Porque tú dices que es un partido de cuadro. No sé qué... Me estás hablando de partido de cuadro. Bueno, ¿cuántos votos ha sacado? Bueno, el MAJ, por ejemplo, sacó con Chávez 600 mil votos y con Caldera... En su momento, en el año 98. Y con Caldera sacó 500 mil votos y con Falcón sacó 450 mil votos. No solamente es un problema con Chávez, no. El MAJ ha sacado muchos votos y pocos votos. Es un problema en la historia política. Tú puedes revisarla detenidamente, ves cuándo nació el MAJ, cuántos votos sacó, después cuántos sacó. Hay tres momentos históricos del MAJ muy importante. La candidatura de Caldera. Además, Chávez fue un portaaviones para muchos partidos, no solamente para... Un portaaviones, tú quieres que... Como ves la historia para que la revises. El MAJ, digamos, como partido tuvo más realce porque Chávez era un portaavión. Sí, el MAJ con Caldera sacó 550 mil votos. Bueno, revisa los datos. Veníamos de aquel... Era el momento del chiripeo, de aquella situación. Bueno, de ese momento y después ve lo que ocurre con Chávez. El MAJ saca con Chávez 610 mil votos. ¿Tú sabes cuál era la diferencia entre Salas Romer y Chávez? 600 mil votos. El MAJ le puso a Chávez la diferencia. No fue que Chávez le puso votos porque ya el MAJ venía de sacar los votos y sacó con Caldera. Pero lo que sí le puso el MAJ a Chávez busca el CNE. ¿Cuántos alcaldes tiene el MAJ ahorita? No, nada de eso. Todo eso se perdió producto de todas las circunstancias que han ocurrido a los partidos políticos, no solamente el MAJ. Ha habido cualquier cantidad de circunstancias que ha llevado a ese tipo de situaciones y nosotros lo asumimos como un hecho porque un partido político no depende si tiene votos solamente. Un partido político depende de cómo opina, de qué dice, de qué propone, de qué no propone. La política es una cosa mucho más allá de los votos que tú sacas. La oposición tiene que hacer un mea culpa. Y el gobierno también, los venezolanos, todos tenemos que hacer un mea culpa porque la torta que hemos puesto entre todos ha sido inmensa. No solamente la oposición. Yo quiero ver a Maduro diciendo nos equivocamos aquí, 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 aquí y aquí. Y quiero ver a los sectores opositores también, lo hemos dicho mil veces, reconociendo los errores que se han cometido porque lo que está pidiendo el país es que entre todos busquemos una solución. Lo que no tiene sentido es que sigamos. No, que el problema es que yo soy del gobierno, yo soy de la oposición. Lo que viene, ojalá, podamos llegar al momento de las elecciones. Y al día siguiente, lo que eventualmente puede ser el acuerdo, permita que vayamos hacia un plan de reconstrucción de Venezuela entre todos. Mira, ya estamos despidiendo. Yo en María Corina veo una persona con sed de odio y venganza. Bueno. No, sed de odio no, con odio y sed de venganza. ¿Tú te imaginas que alguien que le dice aquí, aquí, en este gobierno, si ustedes se ponen en las redes las amenazas que recibe uno diario aquí, de estos sectores que dicen que además ¿dónde vas a trabajar tú? ¿Dónde te vas a esconder? Y no son gobierno. Y aquí están libremente por ahí, en las redes sociales se mueven. ¿Alguien que le dice a un candidato presidencial el inmundo eso que expresa? Amor. Bueno, María Corina está en la calle. No, pero, pero. La veo por ahí haciendo campaña. Pero, perdón, ¿tú crees que Diosdado le puede decir a un candidato presidencial el inmundo? Y eso expresa que amor por la patria, amor por el país. Yo lo que veo que... Bueno, pero te estoy preguntando y yo lo que veo que expresa eso. Estamos, mire, estamos hablando María Corina, la señora pidió una invasión militar extranjera. Hay elementos que son de campaña y por mi pueblo no, no, no. ¿Cómo hacer inmundo decirle inmundo a Dios un elemento de campaña? ¿Tú crees que yo te digo a ti inmundo te estoy respetando? ¿O tú me dices a mí inmundo? Por favor. Al chavismo le han dicho desdentado, pobretone, de todo. Todo eso está mal dicho. Todo eso está mal dicho de un lado y de otro. Si vamos a ese tema. Lo que no podemos es defender eso. No podemos defenderlo ni de un lado ni del otro porque no tiene justificación de ninguno de los dos lados y si queremos construir el país tiene que ser diferente. Esperemos que que baje el tono en sectores que hoy día ofrecen, bueno, cárcel, ofrecen persecuciones y no son gobierno. Imagínese usted. Sin ser gobierno ofrecen persecuciones. ¿Dónde vas a ir? ¿Para qué país te vas a ir? ¿A usted lo han perseguido? En el caso del gobierno Aquí estamos en un medio de comunicación libre. En el caso del gobierno no se ofrece sino que los los mete presos. Pero si una persona participa en un intento de magnicidio No, no, pero qué magnicidio tuvieron los de portuguesa los tres muchachos que agarraron ahorita. no sé ese caso específico pero hay unas personas con pruebas inclusive de 20 de Venezuela en actos graves. periodistas que agarraron en la candelaria que es lo que hay que sentir. Hay una investigación en ese caso también. Pero el problema que ha pasado es que hay solidaridades automáticas. ¿Usted no cree que hay solidaridades automáticas? Magali Meda resulta que esta señora le ha dicho no, ella es la jefa de prensa dijo, jefa de campaña dijo. Está bien, ella puede decir lo que quiera pero ella sabe que no es así. Ella es la jefa de campaña de ella. Eso hay que respetarlo. Es la jefa de campaña de María Correa. Ella no es la que lleva los hilos del mundo. no lo lleva. Y es la jefa de campaña de María Correa y eso hay que respetarlo. Claro. ¿Quién es la jefa de campaña Maduro? ¿Qué hubiera pasado? Le pregunto si alguien, si usted se para, si usted está en Colombia y usted se para en Colombia y usted dice pido a los rusos que invadan mi país. ¿Usted qué cree que hubiese pasado? No. Bueno, Estados Unidos y le pide a Putin allá en la Casa Blanca invadan los rusos, Putin invadano. Todo eso hay que rechazar, ¿no? Todo eso hay que rechazar porque eso son locuras. Pero no pueden, pero los locuras, son locuras. El acto narrativo es cuando lo rechazo pero acompaño a... pero tú no estás viendo todo lo que está ocurriendo con los escenarios de guerra que hay ahorita en el mundo y lo que dice cada bárbaro de eso. ¿Quién puede compartir lo que diga? ¿Qué opina de lo de Israel, por cierto? No, todo eso es un desastre lo de Israel, lo de Palestina, todo eso es un desastre desde el punto de vista de lo que eso significa en términos de la humanidad. Eso hay que rechazarlo. Ojalá se pueda salvar Palestina, ojalá se pueda salvar Israel y ojalá podamos tener una humanidad que funcione de otra manera. Bueno, llegamos al final de este programa, de esta emisión hablando claro. Muchas gracias, Vale, por venir, Vale, otra vez. Aquí es bien interesante el debate. Estamos en contacto, pues. Aquí usted ha hablado, puede expresar sus ideas, sus opiniones, eso es importante en democracia, pues aquí nos escuchamos y nos respetamos porque esa es la idea. ¿Verdad? Me parece muy bien que lo haga, me parece excelente. Desde este medio estamos en vivo, aquí no hay una edición. Yo no tengo problemas con eso, yo he estado en el Canal 8 discutiendo mil maneras, he estado discutiendo en otros canales de la misma manera y yo no tengo ningún problema, yo digo siempre lo que tengo que decir. Jamás me voy a quedar que si en esto o en lo otro yo digo siempre lo que tengo que decir y eso me caracteriza y me parece que lo disfruto. Hay gente muy crítica con la dirigencia del cómo se ha llevado ideológicamente el MAS. Bueno, ¿qué es eso de cómo se ha llevado ideológicamente? Bueno, el MAS, es un partido de izquierda que tuvo banderas y a veces se ha acercado a sectores de la derecha. Él dijo eso, que no hay ni derecha ni izquierda, es una cosa viejísima. He hecho que la ultraderecha, la ultraizquierda, eso, mira, cuando tú llegas y ves, por ejemplo, Hitler, ¿de qué era? ¿De derecha o de izquierda? No, Hitler era un loco. Ajá, vamos a seguir buscando Stalin, ¿que era derecha o de izquierda? ¿Usted cree que el fin de la... Baos, Estún, ¿que era derecha o izquierda? Estamos en el fin de la ideología. ¿Tú no te das cuenta que lo que somos, lo que tenemos son conductas autoritarias y el autoritarismo no tiene sexo? El autoritarismo en ese sentido, de derecha o izquierda o centro, el autoritarismo es una manera de gobernar. Hitler fue un gobernante autoritario y dictatorial. Stalin, Mao Zedong, sigue buscando por ahí, busca el caso de los Castro, busca el caso de los argentinos, etcétera. ¿Y qué vas a conseguir? Argentina por cierto había una crisis tremenda. Bueno, exacto, pero antes hubo... Le llegó la libertad y bueno, tienen una inflación alta del mundo. Hubo momentos como el de Perón, y sin sanciones. Etcétera, y cada uno de esos tipos se ubicaba supuestamente o en la izquierda o en la derecha y sin embargo sus gobiernos eran gobiernos autoritarios. Entonces el problema no es que Dios te califique a ti de ultra derecha o de ultra izquierda. Si tú eres autoritario y tú no vas a respetar lo que tienes que respetar para poder gobernar, simplemente eres autoritario y ya. Bueno, muchas gracias. Felipe Emoji. Bueno, seguimos en contacto. Bueno, pendiente, será hasta una próxima oportunidad. Cuídense.